todo un poco más mirad por eso estoy tardando un poco creo que es un árbol pero un árbol debajo de va a ser un día muy difícil chicos pero creo que merecerá la pena llevo un rato en el acantilado justamente arriba escuchando la voz de niza y no sé por qué ahora decidió hacer ese cante mucho cuidado por aquí está todo muy mal pero es la única manera de pasar guau espero no encontrarme aquí algo que me pueda morder está todo muy mal chicos guau mirad muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo me está dando todo el sol en la cara volvemos a renacer a las sirenas mirad qué día tan bonito y hay muchísimas cosas en el agua en el día de ayer volví a venir aquí pero no escuché a las sirenas la curiosidad de todos chicos es que están poniendo una especie de mirador arriba y no sé por qué es queréis que es por las sirenas mira cómo está todo esto súper salvaje e incluso las plantas ya se están comiendo todo esto vamos a tener cuidado de no pisar nada no recordaba que todo esto estuviese así chicos creo que abajo hay un pequeño sitio para atajar hacia la izquierda qué bonito todo esto y una de las cosas que nunca os he enseñado del castillo porque mirad justamente tenemos el castillo ahí parecía otro pequeño edificio o incluso ahí harían guardia para vigilar el castillo de que nadie saliera guau creo que nos hemos quedado sin sitio para pasar vamos a tener que inventarlo todo lleno de tréboles súper preciosos mirad escuchar os dije que venía de allí ahora sí quiero que todos nos concentremos porque un paso en falso aquí voy a caer al acantilado y si cayese al agua me daría igual pero caería a las rocas vamos allá por donde vamos a tirar que será buena idea incluso ir hacia allí se están escuchando ruidos escucho un ruido justamente aquí muy grande creo que esta es la mejor opción hay que tener cuidado de pisar esto mirad parece que está hueco e incluso podría vivir alguien aquí venga listo vaya peligro que tiene este acantilado no otro creo que eso me pico algo que creo que son nidos de serpientes chicos nos hemos metido en nidos de serpientes hay que tener mucho cuidado todo esto son nidos de serpientes si pisamos posiblemente que nos muerda alguna mirad qué bonito guau creo que pocas veces os he traído aquí algunos nos lo conocerán otros sí pero aquí está la cueva de nalas de misa de luna vamos a intentar escuchar aquí si alcance viene sobre todo de este sitio guau la marea está súper llena hoy y se escucha al fondo qué sitio tan bonito aún recuerdo cuando me dividí aquí con laguna negra y un tiburón casi nos come quieran muy grande vamos a observar dentro de la cueva quiero que todos estéis preparados hola hace mucho tiempo que no meto mi cámara en el agua y voy a quitarle el protector de agua hay algo blanco ahí abajo y no sé qué es quiero meter la cámara hacia adentro seres elementales del agua niza luna nada estáis aquí conmigo nada estáis aquí conmigo no no al no 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí hay algo, mirad. ¿Qué es eso? Hay algo en el agua. Ceres elementales del agua. ¿Estáis aquí conmigo? Hemos venido a verle. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me contestan? ¿La escuché? Antes de bajar al acantilado. Creo que lo mejor va a ser que subamos y bordemos la cueva. Y justamente vamos a ver lo que hay ahí, chicos. No sé qué será, pero es gigantesco. Venga, vamos. No vamos a perder más tiempo. Y ahora me toca pasar por el sitio complicado de nuevo. ¿O no? Todo un poco mal. Mirad. Por eso estoy tardando un poco. Creo que es un árbol. Pero un árbol... Debajo de... Está muy mal el acantilado, chicos. Pero no os preocupéis. Por eso he cogido un margen. No me han puesto justamente al lado. Guau, vaya porrazo. Vaya porrazo que me di. Ya queda poco para llegar al sitio. Todas las piedras se están deshaciendo. Y no sé si será porque estos días ha llovido. Guau, esto está todavía peor. Guau, ¿cómo voy a pasar por aquí, chicos? Guau, no. Es una red de pescador. Y parece que tiene algo. ¿Cómo podemos bajar? Ahí abajo. Vamos a intentarlo. ¿Qué es todo eso? Hay algo. Hay varias cosas, chicos. ¿Qué hay ahí? Voy a intentar ir hacia la orilla. Aquí corro un poco de peligro, chicos. Y aquí hay agua. Hay que tener cuidado. Hay muchas cosas nuevas. Hemos llegado sano y salvo. Pero eso intentaré. Cogerlo. Voy a sacarlo del mar. Hay algo negro en la red de pescador. No se ve mi cámara bien. Se secó con el saliste, chicos. Un segundo. Voy a intentar arreglarlo. Incluso se empañó por dentro. Pero no os preocupéis. Que ahora se quita. Una de las cosas que más resbala, chicos. Y es todo esto verde. Aquí pisarlo... Es caerte. Otra caja de pescador. E incluso mirad cómo han quedado todas las cosas. Tendré que pasar con el detector de metales. Mirad, de unos cascos, chicos. Un tubo. Mirad cómo lo dejó todo para que veáis, chicos. La misma marea. Seguramente que si seguiéramos escarbando por aquí encontraríamos algo interesante. Pero creo que hoy no hemos venido a eso. Sino a ver a las sirenas. Mirad una caja. Y vamos a ir... Hacia donde siempre... Se aparece. Todo esto está hoy... Demasiado alta la marea. Incluso casi que ni me deja hoy trabajar. Voy al agua, chicos. Hoy, ¿eh? Ya os lo digo. Hemos recorrido... Casi un 2% del acantilado. Para que veáis todo el diámetro que tiene. Tengo ganas de llegar al sitio. No sé por qué, pero... Presiento que también han llegado muchas cosas. No sé por qué. Tengo mi orden. Había escuchado chicos Un cangrejo Había escuchado ¿Qué era eso? He corrido con todas mis fuerzas Incluso quería hacerme daño No, creo que fuese una sirena Por eso en el día de hoy voy a retirarme chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sed buenos Chao, chao Chao